Bueno, aquí estoy con montones de cuadros nuevos que quiero presentaros. Tengo aquí uno, como se vería, un retrato muy sencillo que hice del maestro. Como se vería, si le pusiéramos un marco. Este cuadro lo terminé el día 23 de diciembre, justamente el día anterior a la Nochebuena. Si le pusiéramos un marco, se vería así. Cambia mucho la obra cuando se ve enmarcada. Cambia mucho porque la pintura queda arropada y queda como vista a través de una ventana. Como veis, queda muy bien. Es un marco sencillo, blaca o en negro, con un passepartout en color crema. Pero queda muy bien, fíjate. El marco puede embellecer muchísimo la obra o también todo lo contrario. Yo no soy partidario de marcos para las obras. Tanto es así que tengo clientes que son coleccionistas de obras y no les gusta enmarcar y si enmarcan, pues con molduras que vayan perfectamente con la obra en sí. Incluso con marcos del siglo XIX, he visto obra mía enmarcada así. Esta es una gran obra de este año también. Terminado en diciembre, a principios de diciembre, de este año no, del año pasado ya, mejor dicho. Aquí vemos al padre recogiendo entre los brazos al hijo muerto. Es una obra muy impresionante y un formato medianamente grande porque es de un metro por 81 centímetros. Este es un cuadro de diciembre también, un pequeño formato de 46 por 33 centímetros. Este es un precioso retrato de Bernadette Soubirous, la vidente de la Virgen de Lourdes. Vestidas como ella vestía en ese tiempo, como de pastora. Un pequeño formato también de 46 por 38. Este es un cuadro que está ya reservado, está vendido, esperando que termine ya de secar para enviar, que es una réplica de una piedad que hice también el año pasado, el año pasado o el anterior. Pero en formato pequeñito, la he hecho. El cliente la quería más pequeña. Este es un Cristo de Theomo. Su expresión. Y también el halo en blanco hace que la cabeza funcione con mucha fuerza. Parezca que sale. Este es un Cristo crucificado. La muerte de Cristo también, que lo titulé la llaga de luz. La llaga de su costado, sale sangre y sale luz también. Y esto es un cuadro sobre la aparición que tuvo Santa Margarita de Alacoque con el Sagrado Corazón de Jesús. Aquí tengo otro también, de la viviente de Santa Bernadette, cuando ya se hizo monja. Tiene una simbología muy bonita porque ella tiene aquí como en un pilar, tiene como una virgencita pequeña que la virgen está alumbrando su corazón. Y ella ha recogido unas flores blancas también, símbolo de pureza. Este es muy imponente, porque este es un Cristo yacente, un Cristo muerto. Este es un Cristo yacente, un Cristo muerto, como amortajado entero. Es muy imponente este cuadro. Yo siempre he dicho que soy un pintor de la vida y de la muerte. Aquí aparece el Sagrado Corazón de Jesús. Se llama mi llama de salvación, mostrando la llama de su corazón y en su mano izquierda el mundo, sujetando el mundo. Es como un salvator mundi, salvador del mundo. Aquí todo lo contrario, aparece en plena pasión, cargando la cruz, muy destrozado, muy apaleado, sufriendo mucho. Un cuadro de San Francisco de Asís, que es la bendición de San Francisco. Mostrando sus llagas también, y la llaga de su costado. Este retrato especialmente me encanta, me encanta la cara de San José, me encanta la actitud, me encanta la piedad que tiene. Una obra maravillosa para mí. Y aquí tenemos, pues, de donde viene la historia de Papá Noel, el ex-San Nicolás de Bari. Él dice, dicen que es el verdadero Papá Noel. Pues, estos son parte de los últimos cuadros que he pintado. A ver, por ejemplo. Aquí hay otro cuadro de San José, con el niño. Es un cuadro muy bonito también. Tiene un efecto muy especial, todo lo que es la luz del fondo, que son flores blancas. En un campo de flores. Y aquí tengo un niño Jesús. Un Cristo niño. Pisando la serpiente. Y bendiciendo al mundo también. Este cuadro también es muy especial, porque San Francisco, en una misión que tuvo, él se elevaba, tuvo como un éxtasis de elevación, y se elevaba a la cruz de Cristo, y Cristo le abrazaba. Él está en éxtasis. Y este cuadro, pues, también es muy especial, porque este cuadro es como Jesús, salvando las almas, es la puerta del purgatorio. Él está aquí con ellos, ¿no? Con los espíritus que están ahí, sufriendo, están pidiendo la ayuda, están intentando que les cojan, que los saquen. La Virgen de la Silla. Aunque no se ve a la silla, está inspirada en una obra de Rafael. Una sagrada familia. Un Cristo, ese homo, atado a la columna. Y este es un cuadro muy especial, porque es un Cristo sacando las redes del mar llenas de peces, en una tempestad. Una belleza este, una belleza. Por aquí tengo esta resucitada. Cristo resucitado, Cristo resucitado, con ese aire de la resurrección, se mueve el cuadro entero, parece que se mueve. Se le mueve el pelo, se le mueve el sudario. El sudario incluso puede parecer que lleva unas alas. Y este es un cuadro muy especial, porque es Cristo con María Magdalena. Ella está siendo ungida con la mano del maestro. Ella está en éxtasis también. Una sagrada familia. Un cuadro de composición muy bonita. Sobre todo la Virgen es muy bonita. La carita del niño. Y es muy curioso, porque de la rama de San José, de la rama florida, he puesto, en vez de flores, he puesto al Espíritu Santo, arriba. Este cuadro también es un encuentro entre María Magdalena, un encuentro durante el tránsito con la cruz. Un cuadro de carácter muy expresionista. Si veis, la actitud de la mano de él, parece que hay varias manos, porque está como en movimiento. Y esta es una Virgen del Carmen salvando las almas del purgatorio. Está dándoles el escapulario con el niño. Un cuadro muy luminoso. De mucha belleza también. Aquí, por ejemplo, hay otro que es muy bonito. Este seomo y esta coronación de la Virgen. Esta coronación de la Virgen. Pues nada más. Esto es parte de la obra que he hecho últimamente. Hay muchos más cuadros, pero con esto ya, y esta introducción para el nuevo año con mi obra, pues... Espero que os haya gustado y sigáis conmigo viendo lo que voy haciendo y siempre bajo la luz de Dios. Pues un beso muy grande y un abrazo a todos mis seguidores que son ya hermanos. Muchas gracias, de verdad, muchas bendiciones. Gracias, de verdad, muchas gracias.